Compañeras y compañeros, diputados, diputadas, muy buenas tardes, con el permiso de la mesa. Hoy en día la ciudadanía y la sociedad demandan cada vez una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos. Aspiran al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible, y exigen conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto hacen y gastan los responsables de diversas políticas y actividades que desarrollan. De esta manera la transparencia se convierte en una obligación de todo servidor público, de traslucir su trabajo y también se convierte en un derecho constitucional del ciudadano a saber y tener acceso a la información pública. Si bien en los últimos años ha habido grandes avances en materia de transparencia, con la expedición del marco jurídico y la creación de instituciones, de su aplicación en su calidad de órganos constitucionales autónomos, aún existen áreas de oportunidad en donde es necesario actualizar las leyes con el fin de garantizar su cumplimiento. En este sentido, con la presente iniciativa, propongo reformar la fracción segunda del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con el fin de armonizarla con el decreto publicado el 13 de agosto 2020 en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los poderes judiciales federal y de las entidades federativas publiquen las versiones públicas de todas las sentencias emitidas y no únicamente las de interés público. Dicho de otra manera, la armonización de la ley local con relación a la ley general tiene como fin precisar que la información que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar esa información no sólo de las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, sino de las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Por otra parte, mediante decreto número 156 del 20 de marzo de 2018, el Congreso local aprobó una reforma a la fracción segunda del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, mediante el cual hizo una adición en los siguientes términos, y la citaré. Así como de las sentencias que hayan sido emitidas por los jueces y magistrados dentro de su ámbito de competencia en las que se establezca interpretación conforme, se aplique control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad o se fije en criterios relevantes en materia de derechos humanos. Al respecto, esta adición contiene una extralimitación del legislador, toda vez que dicho texto no se encuentra previsto en la ley general, presumiendo que fue incluido atendiendo al espíritu del legislador de privilegiar el principio de máxima publicidad. Sin embargo, considero conveniente ceñir el texto de la fracción segunda del artículo 96 de la ley local, a lo que estrictamente prevé la fracción segunda del artículo 73 de la ley general. Es decir, eliminar de la ley local el texto que no está previsto por la ley general, atendiendo que no se debe contradecir ni afectar el contenido esencial de los principios establecidos por la ley general. ¿Qué es la ley marco? De lo contrario, se podrían motivar acciones de inconstitucionalidad, amén de que con la presente reforma resulta irrelevante y necesaria la adición realizada el 20 de marzo de 2018. Finalmente, con esta presente iniciativa, se estará dando cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero transitorio del mencionado decreto por el que se reformó la ley general, que dispone un plazo de 180 días, contados a partir de su publicación, para que los congresos locales realicen las adecuaciones correspondientes. En suma, la opacidad con la que opera el Poder Judicial, al no hacer públicas sus resoluciones, impide a la sociedad evaluar la forma en la que se imparte justicia y favorece que se emitan sentencias discriminatorias e impide detectar actos de corrupción. La transparencia es un valor que no debe presumirse en el discurso, sino que debe demostrarse en los hechos. Y la transparencia no tiene por qué ser la excepción para la autoridad que imparte justicia. Es cuanto.